Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Hernán Cristante estalló contra su equipo tras derrota contra Chivas. Los Diablos Rojos del Toluca cayeron en su visita con las Chivas Rachadas del Guadalajara en esta jornada 13 del Torneo Apertura 2021, resultado que dejó bastante molesto a Hernán Cristante con su equipo. En conferencia de prensa, el entrenador del Chorizo Power aseguró que deben de respetar la historia del club y no pueden jugar como equipito, dejando este tipo de actuaciones en la cancha. Tenemos que entender que esta playera conlleva un poco más, necesitamos más de ese impetu, de esa personalidad, de manejar mejor los partidos, no podemos jugar a ser un equipito, somos un equipo muy serio. Cristante también señaló que no es que a sus jugadores les pese portar la playera del Toluca, aunque reconoció que existen algunos elementos a los que les falta madurar un poco más. No es que pese la playera, si bien estamos en un proceso de maduración, el equipo no hace mal las cosas, pero en la inteligencia emocional y mantener un nivel, la presión es mucha, hay que volver a acomodar sin cambiar. La sinergia de juego concluyó.